El documental sobre la vida de Rocío Carrasco está acaparando todos los programas de televisión y ha dejado conmocionada a la opinión pública. Pero ha sido el espacio televisivo de Sálvame Diario el que más horas lleva dedicando al tema relacionado con Rocío Carrasco y Antonio David Flores. Desde que Sálvame confirmó la existencia del documental, han sido numerosos los personajes que se han posicionado en contra de Antonio David Flores, entre ellos Belén Esteban. La tertuliana ha sido una de las que ha cambiado radicalmente su opinión desde que los productores de la serie Rocío Carrasco, contar la verdad para seguir viva le dieran un ultimátum para ponerse a favor de Carrasco. Han sido innumerables las ocasiones en las que Belén Esteban ha calificado de mala madre a Rocío Carrasco, pero sus opiniones en las últimas semanas han cambiado radicalmente, según indican algunos medios, por un acuerdo entre la productora y Rocío Carrasco para eliminar todo tipo de demandas que Carrasco tenía interpuestas contra algunos colaboradores, entre ellos Belén Esteban. La de Paracuellos fue denunciada por Carrasco y la vista del juicio se celebró hace tan solo un mes. Ahora todas las demandas habrían sido retiradas y el cambio de opinión de Belén Esteban sería motivado por esto. Se posiciona a favor de Rocío Carrasco tras llamar la mala madre. Así sacaba la cara Belén Esteban por Rocío Carrasco. Yo entiendo que es durísimo para Rocío Carrasco, y te juro que me pongo en su papel y hasta me emociono, que tú tengas dos hijos y la situación esté así. No tengo derecho a decirle a Rocío ni a ninguna madre que es mala madre. No tengo derecho, y eso es lo que me reconcome. Pero para mí han jugado sucio las dos partes. Y para mí Rocío es una desgraciada por la vida que ha tenido y sé también el sufrimiento que tendrá, pero madre no es la que pare, madre es la que cría y donde hay un cariño, para mí. Sin embargo, en los últimos días, Belén Esteban ha roto lanzas en favor de su hija, Rocío Flores e incluso de Olga Moreno, la esposa de Antonio David Flores. El roe de atención de los jefes a Belén Esteban por el culebrón de Rocío Carrasco. Esta es sólo una de las declaraciones que Belén ha vertido en las que cuestiona el papel de Rocío Carrasco. Algo que los directivos de la fábrica de la tele, productores tanto de Sálvame le han hecho saber. Según ha podido confirmar Informalia, la Esteban ha recibido un toque de atención de sus jefes y le han recordado cuál debe ser su opinión puesto que forma parte del acuerdo que ella misma habría aceptado. De hecho, la situación de Sálvame con Antonio David Flores es cada día más alarmante. Sálvame se posiciona en contra de Antonio David Flores. El espacio televisivo está sacando todos los trapos sucios del ex Guardia Civil en las últimas semanas y prueba de ello es el episodio donde revelaban que Antonio David Flores había regalado a varios de sus compañeros una botella de champán por valor de más de 200 euros que a Belén Esteban no le llegó, pues ya la tenía de su parte y para ella no hubo regalo. Tras enterarse de esto, la de Paracuellos aseguraba, lo flipo, con lo que yo le he defendido a él y a la niña. Mientras que Antonio David aseguraba que si Belén Esteban quería un buen champán que se lo comprara a ella.